Continuar con más de Agenda Éxito y lo vamos a hacer acerca, o conversando acerca de los conflictos políticos eternos. En el año 2024 comenzó con guerras ardiendo en Gaza, por ejemplo en Sudán, en Ucrania, y las labores para el restablecimiento de la paz en medio de esta crisis. Cada vez más líderes persiguen sus objetivos militarmente y más aún creen que podrán salirse con la suya. Desde presumidamente el año 2012 el número de guerras ha ido creciendo y en algunos conflictos la construcción de la paz es inexistente o muestra escasos avances. Están en un eterno conflicto precisamente para hablar acerca de este tema. Hoy nos acompaña el sociólogo y politólogo Luis Fleischmann. Él es sociólogo, politólogo, como les decía, profesor de sociología de Palm Beach State College y copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Ahora sí, profesor Fleischmann, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Les saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenido, profesor. Hola, un placer, un placer estar con ustedes. Según su criterio, doctor, ¿cuáles son esos conflictos políticos eternos que pareciera que nunca, nunca van a terminar? O por lo menos no hay una forma que le diga a uno, bueno, mira, por acá estos países van a llegar a un acuerdo, se van a sentar, van a negociar y finalmente van a pasar la página y van a avanzar hacia el futuro. ¿Cuáles son esos conflictos políticos eternos que aún existen en el mundo? Creo que los conflictos políticos eternos son aquellos en que el enemigo es totalmente definido como alguien irredimible, cuando no existe lugar a un arreglo, a ningún punto medio. Y cuando, en realidad, aquellos que perciben justicia absoluta, en su misma búsqueda de justicia absoluta, están evitando también un arreglo, un conflicto. Ahora, sí. No lo escuchamos, lo escuchamos, profesor. Sí. Bueno, hay, por ejemplo, conflictos que parecían que duraban siglos y, sin embargo, en un momento dieron punto final. Por ejemplo, el conflicto que hubo entre Prusia y las guerras franco-prusianas, que después fueron guerras franco-alemanas, que se extendieron desde los años, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí hubo finalmente reconciliación, un proceso de reconciliación entre Francia y Alemania, ¿verdad? Hasta el punto que hoy en día son aliados, parte de la Unión Europea, etcétera. Prácticamente no hay fronteras entre ellos. Después hubo, después tenemos el conflicto de Medio Oriente entre Israel y los palestinos, que justamente es el caso donde las demandas de uno de los lados es una demanda de justicia absoluta. Queremos recuperar aquellas tierras que perdimos en la guerra del año 48, en las guerras que perdimos en el año 67, y de hecho, una vez consumado el hecho y la creación del Estado de Israel, la búsqueda de justicia absoluta simplemente significa guerra permanente. Por ejemplo, si los palestinos quieren recuperar las llaves de sus casas y las casas que en algún momento fueron suyas, y los árboles de oliva que en algún ambiente fueron suyas, eso ya no va a ocurrir. Porque el Estado de Israel fue creado, hubo avances, y en este momento cualquier paso dedicado a restaurar una situación a casi 80 años atrás significa la destrucción de algo ya construido, significa la destrucción del otro. Y mientras esto se mantenga, yo creo que el conflicto va a permanecer. Ahora, en estos conflictos, digamos, ¿cuáles son los más sencillos de resolver? Si es que hay uno sencillo, porque uno ve en todos estos conflictos que han durado muchísimo tiempo, pues como distintas aristas, ¿no? Están los de carácter religioso, pueden ser estos que estamos hablando del Medio Oriente, el conflicto entre Israel y los vecinos árabes, o están los conflictos por temas de nacionalismo, bueno, países que en un momento determinado tenían unas direcciones, unas dimensiones y unas características, y bueno, por alguna razón se fueron desdibujando, se fueron perdiendo, y estoy pensando, pues no sé, muchos de los que ocurrieron a lo largo de la historia de Europa. O los conflictos, pues, territoriales, ¿no? Porque, bueno, yo considero que la frontera tiene que estar aquí, en este río, y no en aquella montaña. Entonces, bueno, hay conflictos allí que son también, digamos, más por el territorio que por alguna otra consideración. Al final del día, ¿cuáles son los más fáciles de abordar, o los más complicados de abordar, como lo quiera ver? Bueno, yo creo que, contrariamente a lo que quizá la tradición marxista dijera, yo pienso que los problemas económicos son los más fáciles de resolver. Los conflictos que son económicos, porque hay cosas muy concretas, y se puede llegar a un arreglo. Incluso conflictos territoriales también, de alguna forma u otra, al menos que haya una actitud dogmática hacia el territorio, como por ejemplo es el caso de China hacia Taiwán, o el caso de Rusia hacia Ucrania, que dice, bueno, Ucrania es parte de Rusia, y Ucrania no tiene derecho a existir como nación, aparte de Rusia. En esos casos, obviamente, estamos hablando de una combinación, no solamente de territorio, sino es una combinación también de percepción dogmática del otro lado. O sea, de que lo que se exige es la destrucción de la otra parte, la destrucción de la identidad de la otra parte. Esos son conflictos más difíciles de resolver. Y creo que es más difícil aún, cuando ninguno de los lados acepta rendirse. Y esto, obviamente, en el caso, por ejemplo, de Israel-Palestina, es bien claro. Y por eso, en este momento, el gobierno de Netanyahu está diciendo, hasta que jamás no se rinda, hasta el último momento, hasta no sacarlo del poder, no puede haber ningún tipo de negociación, y lo mismo está pasando ahora con Hezbollah, hasta Hezbollah no llegue a la conclusión de que la guerra ya no le es más conveniente, entonces ahí acepta un cese de fuego, que sucedió con jamás en el pasado. Pero lo que pasa es que estos se vuelven a rearmar y no renuncian a su objetivo. Este tipo de guerras son más difíciles de solucionar. Y particularmente cuando en el caso de Israel, por ejemplo, no tiene la posibilidad de llevar al otro lado a una rendición incondicional, como fue el caso de los aliados contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y también en la Primera. Pero incluso en la Primera, Alemania se rearmó, porque no fue una rendición total, no lograron imponer las condiciones de rendición total. Ahora yo pregunto, profesor, ¿por qué es tan importante tener más y más territorio? Y en todo caso, la lucha por territorio implica destrucción, implica muerte, avivar un odio de siglos, y además un trauma que destruye generaciones y generaciones. No sería, y veo obviamente que no es más fácil, porque si no, pues actuarían de una manera completamente diferente. Pero no sería más fácil tener menos territorio, pero vivir en paz. Es que no todos los, como dije yo antes, no todos los conflictos son conflictos territoriales. No, claro. Me refiero en este caso específicamente a esos conflictos territoriales. Bueno, los conflictos, como dije antes, los conflictos territoriales son quizá los más fáciles de definir, ¿verdad? Lo más fácil es de resolver. Por ejemplo, el conflicto de Alemania y Francia sobre Alsacia y Lorena se define finalmente, se define finalmente cuando, bueno, se llega a la conclusión de que las guerras ya no valen más la pena y que se puede llegar a ciertos status quo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial ya no quedan más conflictos entre, se rinde Alemania y se decide una conciliación final. El problema es cuando a veces hay batallas sobre símbolos. Por ejemplo, agarremos el caso de Hamas. Ellos quieren la destrucción, o el caso de Irán. Por ejemplo, Irán nunca tuvo conflicto territorial con Israel. En realidad, hasta el año 1979, había relaciones normales entre Irán e Israel, había relaciones comerciales, pero sin embargo, en este momento Irán está financiando lo que se llama grupos representantes, o proxys, como ustedes le llamen, para causar ataques terroristas en territorio israelí y hacerle la vida imposible a Israel, con el último objetivo de destruir al Estado de Israel. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ellos de destruir al Estado de Israel? ¿Por qué si no hay conflicto territorial? Es porque hay un dogma que dice que todo el Medio Oriente pertenece a tierras genuinamente musulmanas o genuinamente musulmanas que no se les pueden dar soberanía a ninguna otra minoría, ¿verdad? Y particularmente no a los judíos. Entonces, este tipo de conflicto, yo diría que es casi imposible resolver, al menos que haya una rendición total, una derrota total de este grupo que demanda este tipo de objetivos maximalistas. Profesor, nos corresponde hacer una pausa a esta hora en el programa, pero también pareciera que hay conflictos que vienen como de momentos de gloria pasados, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso, por ejemplo, no sé, el Imperio Musulmán era muy poderoso, entonces ahí como que se corta la historia y todo tiene que ser a partir de aquel momento. O, no sé, la situación con Ucrania, que entonces se asume que en los momentos de gloria de la Unión Soviética, este era mi territorio y por lo tanto eso tiene que permanecer así para siempre o cualquier otro de los imperios que haya existido. Eso también termina siendo un elemento que está como en el imaginario colectivo, esa sensación de, bueno, nosotros fuimos grandes en un momento, fuimos un gran imperio, o lo que pasaba con la Italia de Mussolini, que pretendía revivir los tiempos del Imperio Romano. Entonces pareciera que hay que como congelar en el tiempo aquel momento en el que una facción pues era brillante, todopoderosa, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y me gustaría saber también qué pasa con, cuando surgen estas figuras como de pacificadores, de mediadores, de personas que están tratando de llegar a un arreglo y son como casi que automáticamente tachados de traidores a las causas. Eso pareciera que también aviva permanentemente el conflicto para que esa guerra o ese conflicto no termine nunca. Pero bueno, seguimos abordando este tema. Luego de la pausa lo estamos haciendo con el profesor Luis Fleischman, sociólogo politólogo, profesor de sociología de Palm Beach State College y es copresidente del Palm Beach Center for Democracy. Ya venimos. ¡Gracias! Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, Elvigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Estolando Anor Estolando Anor Estolando Anor Eres, Estolando Anor ¡Suscríbete! 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 Éxitos Melodías de siempre Sonidos En primera fila Sonidos 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 Gracias por ver el video 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 Perdón, tengo un momento de demencia No se preocupe Eso lo vivimos a diario Por ejemplo, las luchas sobre lo que se llaman Los lugares sagrados En el medio ambiente Bueno, uno ve un montón de piedras Pero hay un colectivo social Que definió sus lugares como sagrados Y la gente está dispuesta a morir Por lugares sagrados ¿Verdad? Y los símbolos Piensen en el rol Que ocupan los símbolos Me refería al profesor Yubal Arari Qué bueno que recuperó Gracias profesor Lamentablemente el tiempo Esa batalla siempre la tenemos perdida Y no hay nada que hacer Contra el tiempo Pero le agradecemos enormemente que nos haya Acompañado durante estos minutos Para analizar y revisar Muchos de estos casos Que sí, pareciera que es Una constante que nos lleva A estar permanentemente en conflicto Muchísimas gracias al profesor Luis Fleischmann Sociólogo y politólogo Profesor de sociología Del Palm Beach State College 4.58 Noticias al día El país Sánchez ve con